Dejen ahí en los comentarios que dicen que les gustaría que haga Les vamos a poner el rizo ahí El cuadrito, el real cuadrito de la plantilla Ahí cogemos el hilo de coser Lo ponemos ahí Y ahí tenemos dos Dos, perdón Dos, más, más, dos, déjalo ahí ¡Furo, duro! ¡Furo, duro! Vamos a hacer un zumbador Yo todavía no lo he hecho Pero lo voy a hacer muy pronto Solamente estoy analizando A ver cómo lo voy a hacer Y que me quede súper bien Así que sigan dejándome abajo Y los que no han visto En los videos del zumbador que yo he hecho Los zumbadores que yo he hecho Pues entonces busquenlos por ahí Hoy como les acabo de decir Vamos a hacer una plantica Va a ser una chiquita chiquita De pendones rajados Y vamos a hacer un diseño Vamos a hacer un abanico O una estrella O cuando llena va a ser una flor O vamos a hacer algo chévere Porque quiero hacer más Que otra cosa Un abanico Porque los abanicos Se ven bacanísimos Cuando son chiquiticos Así que vamos a ver Qué tal nos queda este diseño No olviden gente Que me pueden seguir en el Instagram Comentar acá abajo Que leo todos tus comentarios Y nada Así que vamos a darle A ver qué tal nos queda Bueno mi gente Ya estamos aquí Y para hacer Esta plantica Que vamos a hacer En el día de hoy La vamos a hacer Con un pendón en cero Y lo vamos a rajar Por la mitad No la vamos a hacer Muy grande Porque si la subo Muy grande Se puede cerrar Así que vamos a Vamos a hacerla Como de este tamaño Yo creo que ese tamaño Está bien Este tamaño no se rompe El pendón Y de este tamaño La podemos volar Con hilo de coser De ese tamaño Aquí tenemos Tres Tres brazos de pendones No la vamos a hacer Del pendón entero Porque el pendón Este va a estar muy gordos Y no se va a ver Como yo quiero que se vea Que se vea bien coqueta Ahí Cogemos el hilo de coser Y lo ponemos ahí Una vez lo pongamos ahí Le damos para abajo Y ahí tenemos Dos Dos pendones Dos pendones Aquí tenemos Dos cuadros Dos cuadros De chichigua Pero vamos a utilizar Solamente uno Así que vamos a sacarlo Que creo yo Que estén mejor Para poder hacer Este cuadro Bien Cuando estemos haciendo Otras chichigua El pendones rajado Mi gente Les sugiero Que pongan Estos de lado Juntos Así Y el del medio También que lo pongan Así Como que quede así Como que quede así Por si acaso Se cierra Usted pueda meterle Penca por dentro Y la puedan seguir volando Pero Ahí está Ahí está Miren Ahí está Lo pendones rajado Ahora vamos a hacer Cuadro Voy a hacer Un reloj de arena Bien chévere Bien bacán Digo Voy a hacer Un abanico Bien bacán El cuadrito Real cuadrito De la plantita Ahí está Vamos a forrarla de negro Le vamos a poner Rizo Bueno mi gente Ahora vamos a forrar Vamos a forrar Ahora La plantita Para poder hacerle Rizito Una vaina bacana Cuando la estemos forrando No le vamos a hacer Tampoco mucha fuerza Por aquí Porque si le hacemos mucha fuerza Puede ser que son pandanes rajados Y se pueden partir Si le hacemos mucha fuerza También puede que coja Como un chingo de barriga Inversa Y entonces se pandee También Esta Esta vata dura Esta plantita Vamos a poner el cuadro Ya yo me doy cuenta Vamos a poner una plantita Va a quedar nítida Esta es la jaleta Vamos a tirarle los rizos Como son unos rizos De una chihuahua pequeña Yo lo voy a hacer Un poquito No a la loca Si no lo voy a tirar así Para abajo Porque yo quiero que ellos queden Que ellos queden algo así Ven Como no Como le explico Como no va a ser Mucha funda negra La que se va a hacer los rizos Se lo hice así Ustedes ven que está Un poquito gorda Así se lo hice Ahí está la plantita Mi gente Durísima 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 Ahí mi gente Yo le voy a hacer los rizos En estos dos lados Ahora vamos a hacer El abanico Yo quería hacer un abanico Una plantita Con un abanico Y yo sé que va a quedar Durísima Porque miren Que épico Se ve este jugando Díganlo ustedes Díganlo ustedes bien En los comentarios Del 1 al 10 Que tan duro Se ve este jugado Vamos a ver que es lo que es Mejor de Suscribirte Dale al canal Y suscríbete al canal Y darle al like Pero no saben Como hacer un abanico Hacemos así Hacemos triangulito Ahí está mi gente El épico abanico Vamos ahora a limpiarlo Lo que limpiamos son esos lados que quedan ahí No se lo fijan ahí Y se lo fijan ahí Y se lo fijan ahí Y se lo fijan todo eso Y se lo fijan todo eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el abanico Vamos ahora a tirarle el hilo Muchas personas le hacen hoyito ahí Le hacen hoyito ahí Para poder cruzarlo para allá Pero yo lo que hago es que Lo amarro mejor En vez de hacerlo hoy Y así no se rompe la punta Me explico Miren eso No, la otra cosa fue al final Te iba a buscar Yo lo agarro así Y después Lo amarro Entonces ven así Yo lo amarro Y así nos queda nuestra plantita Vamos a limpiar el plástico de ahí Pero miren Ahí está El diseño del abanico Hermosísimo ¿Cómo está mi mamá? Hermoso Hermoso Míralo ahí Duro 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 Ahora vamos a ponerlo de transparente Mi gente El real abanico Las de las plantas Y en el aire En el aire En el aire Que sabe duro de verdad Ahora le vamos a poner El plástico transparente El clear le vamos a poner Y el lleno de la cámara ¿Tú te ves blanco? Borramos muy normal Recuerden No apretamos mucho Para que no se vayan a doblar los pendones No vayan a coger barriga Como las peces Porque se pueden doblar Porque son pendones rajados Se doblan Bien Ya está lista Ya está lista Así que vamos a limpiarla Para luego poner los penillos De las cosas El penillo normal Y a doblar Y luego de que hagan los penillos Les voy a hacer los besitos Y después ustedes luego la van a ver Así que vamos a darle A ver qué dos ¡Boom! Mi gente Y así nos ha quedado la plantica Mi gente Mirenla ahí Durísima Durísima Déjenlo en los comentarios Ahí cuánto le dan De 1 al 10 Le quiero amarrar los rizos No sé si amarrarse Creo que se los voy a amarrar Cuando lo vaya a subir Se los voy a amarrar Para que no se vaya a ver Como que ¡Ah! Se os pega así Así que vamos a amarrarse Lo como por ahí Y aquí también Se los voy a amarrar Así que Vamos a subirla ahora Así que espero que les guste mucho Este video Que aprendan a hacer el abanico La plantita Dependió en el rajado Así que Ya ustedes saben mi gente Y ahí Está chichigua que tú Bueno mi gente Ahí tenemos la plantita Está chulísima Por allá está Elima Haciéndole Los tornillos A la chichigua Del toro Por ahí está El Wilfrey Mire la de rayita Ahí que le dio el Wilfrey Que me tenía un patín Me tenía un patín Que quería que le dieran una chichigua Que le diera una Que le diera una Ahí está Así que Que lo que lo Si viva la de Jason 24 sillas en su casa No bulto Suscrita al like Debe al canal Yo bulto mi gente Así que vamos a volar ahora Y vamos a ver que tal Claro mi gente Ya ha llegado la hora De volar La plantita que hicimos Así que vamos a volar A ver Que tal Y por la de una Así que denle like Suscríbase y comenta Ya vamos a ver que tal otra Voló de una La plantita Mirenla ahí donde está Voló de una Ve la plantita Mira está cayendo Ay coño Va a caer Ay va a caer Ok la dejamos ahí Bueno mi gente Miren por allá arriba Donde está la plantita Que yo la volé Y donde la volé Para el lado que la volé La brisa estaba Para otro lado Así que no se vio Cuando subió Pero mirenla ahí arriba Donde está la plantita Durísima 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 Ahí está Ahí está Ahí está De hilo de cose Ay va para abajo Para abajo Mirenla allá Donde está la plantita Mi gente Durísima 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 Este abaniquito Que hicimos No o sea No se ve muy 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 bonito Porque los risos Están como muy cortos También Pero mirenla ahí arriba Donde está La real plantita Demasiado dura Mi gente Díganme ustedes En los comentarios Cuánto le dan Uno al 10 Por aquí vino El Wilfrey ¿Qué es lo que es Wilfrey? Activo Miren esa rayita Ahí Ese es uno De los cuadros Uno de los cuadros De chorizo Que hicimos Mirenla El Wilfrey Lo tiene Que lo va a volar Y esto Y el hilo Para volar Ahí está cayendo Otra vez Ay cayó Bueno Mi gente Vamos a tener Que dejar El video De la plantita Por aquí Porque Parece que el hilo De cose No es muy fuerte Para poder tener En el aire Ahorita partió Y nada La intenté volar Otra vez También se enredó Y cayó Así que Ha sido todo Por este video Mi gente En el próximo video Vamos a volar La plantita Quizás en el próximo video Si no volamos La plantita Podemos hacer Otro diseño Bien bacano Dejen ahí En los comentarios Que diseño Les gustaría que haga Y Pues miren Vamos a guardar La plantita Para volar En otro video Con hilo Nailin Del amarillo Porque Este hilo Está partiendo Demasiado Y se está Enredando También demasiado Así que Mi gente Ha sido todo Por este video No olviden suscribirse Darle a like Compartirlo con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!